Bueno miren, nosotros como representación de la Brigada José Martí vamos a hacer una pequeña motivación cultural donde vamos a ver danza, teatro, todo lo que podamos ver y que nos presenten nuestros instructores ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! 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 ¡Mira que es como se ríe, ríe, señor hermano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¡Ellos me quieren! ¡Oye! ¿Qué viene ahora, bonita? ¡Ahora! ¿Y el papelito de Irlanda? ¡El papelito! ¡El papelito! ¡El papelito! ¡Ay! ¡Ya veo que estoy con el papelito! ¿Dónde tienen los papelitos de Irlanda y el papel? ¡Hay que guardar el papelito! ¡Mira! Dicen el muchacho que para adelante es tremendo papelito ¡Viste! 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 Yo siempre tengo el papel a vueltos de cada uno A ver, mira, ahora tenemos el de teatro, el poema La Autopía ¿Quién va a decir el poema La Autopía? ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso para el poema La Autopía! ¡Ah! ¡Mira! Y a continuación tenemos un monólogo Un monólogo por un muchacho de por allá que viene de por Guanabacoa Y después tendremos más Y prepárense las parejitas que vamos a hacer un juego de baile ¿Cómo voy a creer, dijo aquel hombre, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo aquel hombre, que el universo es una ruina, aunque lo sea? ¿O que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera? ¿Que el mar es nadie? ¿Que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo aquel hombre, que tu cuerpo, mujer, no es algo más de lo que palpo? ¿O que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mujer austral, que eres tan solo lo que miro o acaricio? ¿Cómo voy a creer, dijo aquel hombre, que la utopía ya no existe, si usted, mujer dulce, osada, eterna, si usted es la utopía? Usted que no es solo mujer, que es trabajo, abnegación, sacrificio, devoción, dicha, alegría y placer, usted es quien da el ser, quien firme y decidida por un hijo muere, y su cariño es sincero y verdadero en la vida. Felicidades en este día, felicidades mujer, porque usted es la utopía. Felicidades en este día, felicidades mujer, que es un hijo muere, y su hombre tiene ahí, vaya, vaya. ¡Aí, vámonos! Felicidades en este día, felicidades mujer, que es una nutria, muy rosa, Rights-G надias hermoso y verdadero en la vida these years is about to breathe. Felicidades en este día, felicidades mujer, que es una nutria, toda la capacidad de la gente que tiene ahí, es mi gracia y su colega, pero no es una nutria. Felicidades. ονko come to que era Psychyl Uniona Nortearружia, que va que la odore más, sent necesita vivir pais o como a hacer tus cosas serpones y perduces con la serie de las gracias. ¡Gracias!